Es común que personas experimenten la falta de ánimo o el no poder disfrutar de actividades que usualmente les producen placer. La anedonia es un trastorno psicológico que provoca la incapacidad de una persona para sentir eso, el placer. La mente va desarrollando hábitos que le llevan a la persona a ubicarse en el pasado o a proyectarse al futuro. Entonces pierde la experiencia del momento presente y se incapacita para experimentar lo que es el placer. El placer básicamente es la satisfacción y las emociones. El entorno familiar del paciente no asimila la incapacidad del mismo para experimentar ningún tipo de sensación placentera. Por ese motivo existe daño y distanciamiento en las relaciones interpersonales hasta el aislamiento. Pues a veces sí me siento muy triste pero no sé ni por qué. Pues no hay aquí a echarle la culpa pero sí. Siento como que estoy muy… los cambios están muy bruscos y a veces me siento incapaz de estarme adaptando a tantas cosas. Sí, me duele reconocerlo pero sí y es bien incómodo sentirte que todo aparentemente está bien y no sabes por qué te sientes hasta con ganas de llorar sin ningún motivo real, aparente. ¿A qué piensas que se le dé? No sé, será… muchas veces uno le echa la culpa a la hormona. ¿A qué se debe que cada vez más y más personas están padeciendo o sufriendo de esto que no saben realmente qué nombre ponerle? Pero dicen, me siento infeliz, me siento triste, estoy deprimida y que pueden tenerlo todo en la vida. Sí, es precisamente por el estilo de vida. En la actualidad estamos viviendo de una manera, de una manera que… de una manera muy rápida las personas, las actividades que realizan, los hábitos que tienen, las formas de relacionarse consigo mismas, con las demás personas o incluso con las cosas del mundo, empieza a ser disfuncional. Es decir, como su nombre lo indica, empiezan a no experimentar plenamente lo que es el momento, el presente, el aquí y el ahora. Entonces la persona empieza generalmente a irse hacia atrás. A algunas personas eso las hace experimentar lo que se llaman trastornos depresivos, que tienen que ver con una enfermedad de la tristeza. Y hay personas que se proyectan demasiado hacia adelante y entonces van experimentando trastornos de ansiedad. Los expertos recomiendan tomar conciencia y reconocer que se debe de hacer una revisión o reflexión de su vida y considerar algunos estilos proactivos para cambiar la dinámica de las actividades diarias. Cursos, ejercicio y escuchar música son algunas de las actividades que pueden ayudar. Con imágenes de Ernesto Marín, para Noticieros Televisa, Cristina González.